qué tal mis amigos les habla el handyman con otro tutorial más hoy les voy a enseñar cómo poner dos colores en un cuarto ustedes pueden ver ahora tenemos un solo color vamos a colocar una moldura aquí en la mitad entonces así ponemos un color arriba y otro color abajo y da un mejor diseño al cuarto para que tenga un ambiente mejor que comenzamos mis amigos para comenzar vamos a poner esta moldura a 31 pulgadas desde el piso a donde vamos a tener la moldura entonces aquí vamos a poner un color de esta moldura conseguí vamos a comenzar preparando para instalar la moldura entonces amigos para comenzar voy a trazar una línea aquí tengo un láser para hacer la línea para que nos dé la línea y quede todo a nivel entonces amigos como ustedes pueden ver en la luz del láser se puede hacer de esta forma o también podemos hacer un nivel bueno tengo diferentes tamaños de nivel pero más o menos para darles un ejemplo este es un pequeño nivel vamos a trazar una línea para para donde vamos a comenzar a poner la moldura aquí tengo uno para hacer las líneas no sé si pueden ver aquí tengo hecho la línea aquí hice la línea entonces a eso vamos a seguir pues es un ejemplo pero estoy hablando pero ustedes pueden pueden hacer con si tienen un láser es mejor que es más rápido y seguirla la línea de la luz del láser nada más esta vez vamos a utilizar el láser pero ustedes pueden tratar una línea la altura que deseen y poner la moldura bueno eso va a ser nuestro culo para la moldura vamos a medir primero necesitamos 108 esto disculpe va a ser un corte de 45 y de pared a pared le está diciendo 100 y cruz la medida entonces de la línea vamos a seguir de la moldura va a ir de aquí la línea para arriba aquí amigos estamos cortando la madera toda la moldura que vamos a necesitar estamos haciendo un corte de 45 estamos haciendo los cortes para que todo cocida y nos quede bien poner un poco de pegamento para que quede más segura la moldura entonces vamos a ir poniendo estos puntos de pegamento para que nos ayude a pegar y quedar más segura la moldura con unos pocos clavos pero siempre es mejor poner pegamento que se vea mejor bien tenemos la pistola vamos a conectar el compresor y vamos a instalar vamos siguiendo la línea que hicimos para que nos quede a otro nivel entonces como ustedes pueden ver ya pusimos la primera moldura la más larga está puesto y ahora vamos a ponerla del otro lado como ustedes pueden ver aquí tenemos la moldura de la puerta de la entrada entonces aquí vamos a cortar recto en esta parte y a esta parte le hacemos la unión bien, así tiene que quedar ahora vamos a poner un poco de pegamento otra vez un poquito acá donde va la unión también para que se pegue bien y lo unimos miren nos quedó muy bien la unión le hicimos los cortes y a este lado queda cuadrado entonces queda muy bien con la moldura existente que tiene con los clavos que he visto que he visto amigos aquí en esta parte si ustedes pueden ver tiene una entrada donde está la ventana entonces vamos a hacer de esta forma y ahí es el corte a este lado y vamos a marcar y aquí le marco miren siguiendo la esquina esta de la pared le hacemos una marca para hacer el corte para que nos dé preciso entonces vamos a cortar acuérdense muy importante las partes que van para adentro y las que van para afuera entonces esta va aquí ahora voy a hacer desde el otro lado muy importante aquí en estas partes seguir el nivel para que todo cuadra de bonito y quede a pluma entonces amigos aquí se los cortes para este lado vamos a hacer el terminado así que coincide todo muy bien entonces vamos a hacer la instalación ponemos una línea ahora vamos a hacer el otro lado para aquí listo mis amigos acabamos de poner toda la moldura en la pared listo amigos luego de haber acabado de poner instalando las molduras vamos a calefactear las uniones entre la moldura y la pared tiene estas ranuras que tenemos vamos a utilizar este tipo de silicón que nos ayuda a pegar bien y dar una buena terminación entre la pared y la moldura vamos a hacer toda la preparación para terminar y luego sería de pintar entonces vamos a hacer en la parte de arriba y en la parte de abajo bueno entonces vamos a poner vamos a poner con la cinta para hacer una línea recta ayer ya le pusimos la moldura ya lo pintamos ahora está seco entonces ahora vamos a poner la cinta aquí y darle el color la parte de arriba y la parte de abajo ya pusimos el tej ahora vamos a cortar siempre en colores oscuros siempre doy dos manos del corte con la brocha y luego le doy con el rodillo de un pez bueno listo mis amigos acabamos de terminar entonces quiero darles una idea de como queda todo esto quedó muy bien así combinamos dos colores la parte de arriba con la parte de abajo con ese molde que pusimos hace ver diferente a la pareja espero que les haya gustado y compartan y suscribanse gracias 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 gr esp d